Algo que muchas personas me preguntan es Franco, si recién estoy comenzando ¿Cómo puedo vender sin invertir dinero en publicidad para tráfico? Y es algo con lo que yo personalmente me identifico Porque cuando comencé Yo tampoco tenía dinero para invertir en tráfico Así que en este video voy a enseñarte exactamente ¿Cómo puedes vender más con tráfico orgánico? Pero antes de comenzar déjame presentarme Mi nombre es Franco Dorival Y en los pasados dos años he construido un imperio digital Que me genera cientos de miles de dólares por internet Y estoy aquí para documentarlo absolutamente todo Lo bueno, pero también lo malo Y si tú estás mirando este video es por una simple y sencilla razón Estás comenzando y no sabes cómo puedes vender con tráfico orgánico Ya que no tienes dinero para invertir en publicidad Y quiero ponerte un ejemplo Porque quiero que entiendas esto Si tú entiendes esto Te puedo decir que estás más adelante Desde el 99% de la población mundial Presta atención Los famosos ¿Cómo una persona se vuelve famosa? Ponte a pensar un poco Ok, ¿cómo una persona se vuelve famosa? Una persona se vuelve famosa porque tiene una habilidad o un talento Que muy pocos en el mundo lo tienen, ¿verdad? Entonces, todo el mundo, valga la redundancia Todo el planeta los ven como seres únicos ¿Cierto? Entonces, estas personas se vuelven famosas Porque todo el mundo está pendiente de esa habilidad O de ese talento que tienen Ponte a pensar Futbolistas Basquetbolistas Actores Cantantes You name it ¿Verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen? Obviamente, sacan provecho De que tienen esa habilidad Para poder crecer sus marcas Y por ende vender sus productos Vender sus servicios Etcétera Entonces, es así Como una persona se vuelve famosa Ahora, tú puedes decir Franco, entonces No tengo un chance en la vida Porque obviamente Yo no soy futbolista Yo no soy cantante Yo no No soy actor En realidad, ¿cómo puedo hacerlo? Y te puedo decir Yo tampoco soy Por supuesto que no eres Yo nunca he sido famoso No soy famoso Pero aún así He podido construir un imperio digital Que me genera cientos De miles de dólares por internet Y comencé con tráfico orgánico Y sigo aplicando tráfico orgánico Y seguiré aplicando tráfico orgánico ¿Cómo funciona? De la siguiente manera Desde mi punto de vista Y aquí te voy a hablar Basado en lo que yo he hecho Basado en mis resultados Y en los resultados De muchos clientes míos Quienes ahora yo Les estoy enseñando Esto paso a paso Es de que si tú Tienes un deseo ¿Verdad? Por querer comenzar A vender un producto O un servicio por internet Uno No tienes que ser famoso Pero tú tienes que hacerte Notar ante las personas Para que ellos vean Que tú estás para brindarles Valor a sus vidas Con información ¿Verdad? Y ellos digan Ok, perfecto ¿Qué es lo que vendes? Lo quiero comprar Es así Como tú puedes eventualmente Generar esas transacciones Monetarias Pero el dinero Es solo Un intercambio Por el valor Que tú le brindas A esas personas Ahora Te voy a poner Una pregunta Ponte a pensar Tú no tienes Tú no tienes La fama De un futbolista No tienes la fama De un actor No tienes la fama De un cantante Pero sí Lo que puedes hacer Es mostrarte A todo el mundo Ahora con el internet Plataformas digitales Motores de búsquedas Las redes sociales Y las personas Pueden conocerte Ahora Hay formas Y formas Si tú tienes Por ejemplo Un blog Y tú tienes Un canal De youtube Entre un blog Y un canal De youtube Obviamente El canal De youtube Va a tener Muchísimo Más peso Y vas a poder Lograr tu objetivo Muchísimo Más rápido ¿Por qué? Porque en un blog Tú estás escribiendo Y las personas No saben Quién está Detrás de ese blog Mientras que Por un canal De youtube Las personas Te pueden ver Todas las semanas Tú filmando videos Como en estos momentos Yo estoy filmando Y tú me estás mirando Y te estoy brindando Valor Pasado en una industria En particular En la cual Tú quieres Tomar acción Tú quieres aprender Tú quieres Ganar ¿Cierto? Vaya No encuentro fallas En su lógica ¿Tiene que ser En la industria Del marketing digital? No Esto aplica Para cualquier industria Pero mi punto de vista Y mi sugerencia Es de que te enfoques Ya sea En una industria Que está El amor La salud O el dinero Hay subnichos Hay subindustrias Dentro de esas tres principales Pero por lo general Nosotros como humanos Siempre buscamos Mejorar Nuestra vida amorosa Mejorar Nuestra salud Y mejorar Nuestro estado monetario Entonces Si tú estás En cualquiera De esas tres industrias Te puedo decir De que Creándote un canal De youtube Y haciendo que las personas Te vean Todas las semanas Ok Todos los meses Todos los años Es mucho más fácil Para alguien Mirarte una sola vez Y decir Me gusta su contenido Me encantó este video Voy a suscribirme Y a partir de ese momento Esa persona Te va a seguir Todos los días O todas las semanas O todos los meses Que tú estés publicando videos Entonces Es así como Entre comillas Voy a ponerlo Te puedes volver famoso De internet Y al tú Volverte famoso No es por simplemente Volverte famoso Si no es por Tener ojos Personas Que te estén mirando Todos los días Todas las semanas Todos los meses Y tú tengas algo Que brindarles a cambio De valor Con información Pero no solamente eso Sino que eso te permite A ti como principiante Comenzar a vender tus productos Comenzar a vender tus servicios Puedes vender un producto Desde un dólar Puedes vender un producto Desde Diez mil dólares Siempre y cuando Estés brindándole servicio Estés brindándole valor Estés brindándole a esa persona Lo que está buscando Y te puedo decir De que no necesitas Dinero Para invertir en publicidad No necesitas Ser en realidad Famoso Para comenzar Pero si lo que tienes que hacer Es tener pasión Por lo que estás haciendo Dos Saber de que esto Si demanda un poco Más de conocimiento No te voy a decir Que solamente Te vas a parar en una cámara Y vas a hablar Y las personas Van a empezar a seguir Y vas a tener un millón De seguidores O suscriptores Y todo el mundo Va a comprar tus productos Porque no es así De hecho Hay mucho más Profundo Información profunda Y estrategias Y métodos Que yo personalmente Enseño Si tú tienes dudas Tienes preguntas Voy a dejar Mi información Mis redes sociales Abajo de este video Para que me puedas contactar Si tienes cualquier pregunta Al respecto Y yo personalmente Te voy a responder Pero lo que te puedo decir Es de que si tú Estás comenzando Y no tienes dinero Para invertir en publicidad La cual no la necesitas En realidad Yo personalmente He generado cientos De miles de dólares Con tráfico orgánico Solamente Antes de invertir Mi primer dólar En publicidad ¿Ok? Para eso Lo único que tú necesitas Es un motor de búsqueda YouTube es la mejor Plataforma en el mundo De mi punto de vista Necesitas brindarte En versión video Y hablar de un tema Y resolver problemas Responder preguntas En la industria En la industria del amor Del dinero O de la salud Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Como te repito Voy a dejar mis redes sociales Abajo de este video Porque si tienes dudas Y tienes preguntas Quiero hablar contigo Y quiero poder responder A todo lo que tú Quieres saber Y poder ayudarte Poder ayudarte A construir Una audiencia Poder ayudarte A vender más tu producto A vender más tu servicio Que es lo que yo Personalmente hago Todos los días De mi vida Recuerda que estoy Solamente a un mensaje Se despide Franco Dorival Hasta Un próximo video Chao Chao